Están pasando cosas, tío Y me preocupa, bro Yo solo sé que a mí, que soy parte de Privé No se me ha informado absolutamente nada Llevan días sin contestarme, como dos Y subiendo cosas muy, muy raras De verdad me está haciendo a mí reventarme la cabeza de ¿Qué está pasando? Os recuerdo que yo tengo a mi perro, mi mascota A mano de su cargo Yo no quería hacer este vídeo, mucho menos Pero yo me he empezado a preocupar Porque bueno, yo ahí conocía a un amigo Que siempre iba a la casa Que se le da el Uber Y me ha dicho que nadie abre la puerta de casa Entonces yo ahí fue cuando verdaderamente dije Coño, ¿y si alguien está subiendo esas cosas por ellos? Es decir, que no son ellos los que están subiendo eso Yo quiero no rayarme y de verdad no pensar eso Pero es que... ¿Quién sabe, tío? Yo juro que os iré diciendo cosas Para que vosotros tampoco os preocupéis Pero cuidado Porque para mí, para mí esto No es algo normal Había una vez un acechador Mau, yo creo que vamos a tener que irnos Porque ya llevamos más de media hora esperando aquí afuera Y ya tocamos muchísimas veces No nos contestan Yo creo que se les olvidó Y tuvieron que salir Y no nos avisaron Pero lo raro es que ayer en la noche Hablamos con ellos Sí Yo me la como Que overweight Yo me la como Que thirsté Yo me la como Que thirsté No me guita No me gustan los cuadritos Me gusta su pancita Yo me la como Que thirsté Me día gordita Yo... Single ladies Now put your hands up Up in the up In the up In the up In the up 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 In the首 Just drop, 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 I'm doing my own little thing Let me sip this ass on you Show you how Tiene que decirte mami, todo un bomboncito contigo Solo pone a mir el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme Y que tengamos un muchachito y así Así que sin tratar con las mujeres Tú puedes tener quinientas pero solo una te quiere Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe y la calle está llena El cuerpo lo sabe y la calle está llena Pero lo que hay en esa chapa Ay, güilo, te gustó mi chapa Ay, me naja tu chapa, 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 chapa All right, chapa, 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 chapa Dejaste la calle une ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a la nina le gusta que le hagan... Hace uuuh... Hace uuuh... Hace uuuh... Hace uuuh... ¡Es hoy! ¡Es hoy! Por fin voy a ver a mi dueño... Tengo el presentimiento de que algo bueno se viene... Estos dos meses está un poco perdido... Sin saber qué hacer... Ni a dónde ir... No sabía nada de ti... Hoy estoy muy emocionado... Porque hoy es un día diferente... Me cansaron durante todo el día y no sé para qué... ¡Uy! Creo que me querían llevar a algún sitio... Y creo que era contigo... Tengo la esperanza de verte... Tengo que admitir que tengo un poquito de miedo... Nunca había estado en una jaula... Pero algo me dice que merecerá la pena... Gracias a estos dos señores... Por hacer que cumpla mi sueño... Gracias por esforzaros tanto... ¡Adiós! ¿Ya hemos llegado? ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ah! Y aún no... Queda otro viaje... ¡Eh! ¡Pero estoy en España! Me gusta el olor de aquí... Por favor, que todo salga bien... Me confinto me... Teco una, me confinto... Creo que me confinto. Me, m-m-m-m- I'm a nasty girl... Fantastic. Este culo natural o no plastic Back when I take a ride... Lo que. Lo hago bombastic shakes. Dutch, static Mimala mi. I'm a nasty girl. Fantastic. Este culo natural o no plastic Cave men наб這邊... El no va... Un chilo pillo por la calle dice brrrr... Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la disco dice Y a la nina le gusta que le hagan Hace uuuh Hace uuuh Hace uuuh Hace uuuh Que dice así Baby, no hay quien compara a mi nena No es que estoy frotando, es que elige puta esta buena Si, yo soy su maliante, anda detrás de la candela A cualquier puta la prende Porque todos los días va y estrena Que dice así Baby, no hay quien compara a mi nena No es que estoy frotando, es que elige puta esta buena Si, yo soy su maliante, anda detrás de la candela A cualquier puta la prende Porque todos los días va y estrena Porque tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta Y si me tomo una cerveza Volvís a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú Y a la nena le gusta que le hagan Hoy hemos ido a castrar a Tyson Y sé que era lo correcto Y lo hemos hecho por su bien Lo que no sabía es que iba a estar así Te juro que amo más a este perro Que a algunas personas Y me duele mucho verlo así Y si, se puede decir que este perro Es lo único que me hace feliz ahora Y si él está triste Yo estoy triste Es como si tuviera una especie de hijo Al que cuidar Así como él viene a mi lado Cuando yo estoy mal Ahora me toca estar al lado suyo No vuelvas a llorar No Y a la nena le gusta que le hagan Y a la nena le gusta que le hagan Hace uu Hace uu Hace uu Hace uu Hace uu Eso hoy Eso hoy Por fin voy a ver a mi dueño Tengo el presentimiento De que algo bueno se viene Estos dos meses está un poco perdido Sin saber qué hacer Ni a dónde ir No sabía nada de ti Hoy estoy muy emocionado Porque hoy es un día diferente Me cansaron durante todo el día Y no sé para qué Uy Creo que me querían llevar a algún sitio Y creo que era contigo Tengo la esperanza de verte Tengo que admitir que tengo un poquito de miedo Nunca había estado en una jaula Pero algo me dice que merecerá la pena Gracias a estos dos señores Por hacer que cumpla mi sueño Gracias por esforzaros tanto Adiós ¿Ya hemos llegado? ¡Hemos llegado! Ay, aún no Queda otro viaje Eh, pero estoy en España Me gusta el olor de aquí Por favor, que todo salga bien Una abuelita Vas a ser una abuelita Mamá, te tenía que decir esto de una o de otra forma Pero vas a ser abuela Si te hiciera en este instante abrazarte Y mis canciones al oído cantarte A tu vida muchas razas regalarle Es que tú me enamoraste Yo quiero que tú me enamoraste Canciones sin ninguna, ninguna, ninguna Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena